¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video muy breve. Te vamos a compartir nuestra opinión sobre lo que pensamos de el futuro lanzamiento o ya estamos a prácticamente días de que se comience a vender el Fiat Argo, el lanzamiento más importante para la marca en los últimos años aquí en México. Esto es Motoren, acompáñanos. Este nuevo vehículo de Fiat llegará a pelear en un segmento bastante competido, el de los hatchbacks subcompactos. Un segmento en el que se buscan buenos consumos de combustible, se busca un vehículo pequeño, fácil de maniobrar, pero también un buen nivel de equipamiento. Apartados muy necesarios en la actualidad, como lo veremos con el Kia Rio que te mostraremos el próximo domingo y otros vehículos que se han ido actualizando para ofrecernos más conectividad y tener un vehículo conectado en general. Y otro apartado que se comenzó a volver más importante, que sabemos que todavía muchos consumidores no le dan la importancia que deberían, que es la seguridad. Un producto que fue el Kia Rio más o menos en el año 2016 llegó a poner un buen ejemplo que es en todas las versiones de equipamiento ofrecer seis bolsas de aire y asistentes electrónicos completos. Todavía no está la información oficial detallada sobre qué es lo que va a ofrecer cada versión de equipamiento. Sabemos que van a ser cinco versiones de equipamiento, pero que lo que conocemos hasta ahorita solamente van a contar con dos bolsas de aire y hasta la versión más equipada va a ofrecer cuatro bolsas de aire. Eso de entrada ya va a ser un punto débil para lo que va a ofrecer el vehículo en el apartado de la seguridad. En cuanto a motorizaciones, igual vemos algo que tendríamos que manejarlo para conocer cómo es el desempeño, ya que va a tener un motor de 1.3 litros que va a rondar los 97 caballos de potencia y otro que va a ser de 1.8 litros de aspiración natural que va a ofrecer un poco más de 120 caballos de potencia, que es el que se va a poner a la par de todo el segmento, pero lo va a ofrecer en las versiones que suponemos van a estar por encima de los 300 mil pesos mexicanos y se va a acoplar a cajas manuales de cinco cambios o automáticas de cinco o seis velocidades. Y esto que te menciona Daniel es muy importante. Nosotros pensamos que su rango de precios estará entre los 250 mil y 330 mil pesos considerando que estará un poquito más abajo del nivel de equipamiento de otros productos en la seguridad, un punto primordial, el motor que será ligeramente más pequeño y tendrá rivales muy fuertes como es el Seat Ibiza, como es el Kia Rio, como es el Suzuki Swift, productos muy bien posicionados que encontramos diferentes apartados en uno, mejores motores turbo cargados, buen nivel tecnológico, una mejor calidad, entonces sí tendrá una batalla muy complicada que tendrá que justificarla con principalmente el rango de precios y el motor que ofrezca buenos consumos de combustible y en general un buen desempeño. Sí, seguramente va a llamar la atención en el mercado mexicano por ser un producto nuevo, siempre lo que es nuevo llama la atención, tanto por los diseños de la marca, va a tener un equipamiento funcional que va a ser competitivo en las primeras versiones de equipamiento y sobre todo cuáles van a ser las ofertas que ofrezca Fiat cuando llegue al mercado, que eso va a ser lo más llamativo, ya que en este momento los hatchbacks subcompactos arrancan más o menos en 270 mil pesos mexicanos, por lo que si llega este vehículo rondando los 250 mil pesos mexicanos en la primera versión, pues solamente tendría como rival directo a la primera versión de equipamiento del Suzuki Swift, el cual solamente ofrece dos bolsas de aire y frenos ABS, por lo que comparado con este vehículo sí podrá resultar interesante a compra en esta primera versión, pero en las versiones superiores de equipamiento, pues ya vamos a ver cuáles son las configuraciones, tanto de equipamiento funcional, si es que al final agrega más elementos de seguridad y los rangos de precios, para que te podamos decir si se convierte o no se convierte en una opción recomendable a compra, pero al final de todo ya sabes que esto solamente es nuestra opinión, nos mantenemos a la espera de los datos oficiales de la marca para cuando salga a la venta este vehículo y sobre todo tenerla a prueba para poderte compartir información de primera mano. Este próximo domingo te compartiremos la prueba de manejo del Kia Rio Sedan 2021, no te la pierdas, y no olvides que todos los días te estamos compartiendo un nuevo video en el canal, y nos vemos muy pronto, tras el volante de otro vehículo. ¡Hasta luego!